Heidi Zamora tiene 14 años, es deportista de karate de la Liga del Tolima, pero su sueño de participar en el Panamericano en Brasil se vio frustrado por la falta de recursos propios y el apoyo de las entidades deportivas del departamento, pues en el caso del INDRI le aseguraron que no tenían recursos y en Indeportes, que solo apoyaban a los mayores de edad. Al suramericano, porque no hay recursos económicos para poder viajar, estamos pidiendo apoyo para el Panamericano que es en Chile, ahorita mismo en agosto, pues se van más de 4 o 6 millones de pesos, porque se van los uniformes de competencia, se van los uniformes de la selección de Colombia, se van los pasajes, que el hotel, que la comida, que todo, y todo es por parte de mis padres, no hay ninguna ayuda. Ahora está preocupada, pues al ser la campeona nacional, se ganó el cupo para participar en el campeonato en Chile, que se realizará en el mes de agosto, y como mínimo necesita 6 millones para la compra de los uniformes, que son los más costosos, y los viáticos del viaje para ella. Señor, todo es por recursos de mis padres, no hay ningún apoyo por ningún lado, de 4 o 6 millones de pesos. Su padre, John Zamora, ha sido el único apoyo, y quien asegura que es triste que no se brinde el apoyo a los deportistas, y por eso busca la ayuda para poder pagar el viaje, indicó que van a realizar todo tipo de actividades para recolectar el dinero, pues se le está negando la oportunidad a los jóvenes de ser grandes deportistas. Es difícil, pues le da una impotencia, impotencia porque igual son procesos, a los únicos que apoyan son a los futbolistas, prácticamente, no se apoyan otros deportes alternos, como el karate que representa todo movimiento al país. Si usted desea ayudar a Heidi, se puede comunicar al 314-460-5037, o al 321-488-0871, o incluso por redes sociales estará dando a conocer las actividades para recolectar el dinero.